¿Has visto un guachaco en mi a cosines? No, no, no La desexpresión Yiche el tercer Espera, espera ya, go, go, go Go, go La beba un poco, yo La beba, yo creo que ya está normal ¡Está uno! ¡Está uno! ¡Está uno! ¡Está una granada de destellos! ¿Dónde está el boom? No sé. ¿Y el Franco? O sea, el Franco, el tiene este Sí Va de amarte el del Franco Puedes combate, pero Franco no toma en ti Aboz no Toto de Franco encarca algo ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Eh, eh! ¡Que estoy recargando, tío! ¡Eh, me haces una cosa rara, tío! ¡Aguanta, aguanta, que va! Chicos, ven en tus papados locos así Le pegaste una ganiveta a aquella ¿Yo? Ganiveta es... En la... De todo... Ya, ven en la cita y locos Pues ves, continuemos ¡Eh! ¡Está recargando, tío! ¡Atra volta! ¡Eh! ¡Está eres! ¡Atra volta recargando! ¡Me ha pillado, tío! ¡Él tenía huevos! ¡Esto qué puta merda! ¡Hijoles visuales! ¡Vanía! ¡Santo chafas! ¡Eh! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Vale ya! ¡Ey! ¡Chúpate esa! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Ah si! ¡Ah no me nena! Quedan los yagos Estan de alto, hacen tu ruido de alto Si estan asi En el marco, si estas asi ya madresas Tuuuuum Hehe, un tel crani Tanpa chavacestus no? Mano loco Ehh, yajawal Siapa, siapa Album Kayanya pesta Tien que el boom, Felipe Si ahora vienen a los locos, verán Cuidado que el arco no sé quién te Ya, que el té, el té Uf, que casi le meto el cap al alquero Se ha amagado como una rata Ni hay uno ahí, ni hay uno, Felipe, ahí, ahí Ya en dos Como el té o yo no sé Me han hecho pegar los dos la volta, por la caseta Ya no me ha visto A ver, en dos perseguidme En la pistoleta y en dos Pues entra, entra uno No, muy buen baño Chua, ahora a fútbol A fútbol ahí Tremata ahí GOOOOOOL Estás recarregando, tío Collons, tío ¿Qué es eso, tío? Al loco No querían dos Si, el de aquí está en red Nos va a estar desde el norte Bueno, le sacaron la red Mi compañero ¿Dónde le tiraron a red? Con la cállate Le ha hecho un amago para la izquierda Se ha tocado a IC Se ha tocado a IC Le ha hecho un amago para la izquierda irse ahí, si por la derecha, y me ha tirado y se le ha pegado. Me molaría que negara una katana también, de arma, aparte de la masa, la katana. Partir de la mirada. ¡Eh! ¡Que maricón! ¡Que maricón! ¡Aperte! ¡Que maricón! ¡Joder! ¡Muy compañero nos ha enterado de que estaba ahí! ¡Y se debe matar también! ¡Muy compañero! ¡Está atrapado! ¡Está atrapado! ¡Sí, sí! ¡Ahí de ver si va a hacer más trabajo! ¡Terra! ¡Terra! ¡Ah, mierda! ¡Seguy! ¡Entra, por favor! ¡Seguy! ¡Ah! ¡Buena, buena! ¡Seguy bien! Sí, soy constipado con Antonio Ah, estoy de puta madre Pues sabías que el padre de Vicent Creo que le han ingresado o le están haciendo el test ¿Quién Vicent? El novio de Maleta ¿A su padre? ¿A su padre Vicent? Vale, me voy a ver si me lo tengo a pecar